Muy bien señor, Pepe Mujica, Emanuel Díaz de La Yoja Noticias. Una consulta dijo que no iba a hablar del gobierno nacional, que tanto castiga a las provincias del NOA. Entonces mi consulta está dirigida hacia el FMI. ¿Qué opina usted del FMI? Y si hubiera sacado un préstamo al FMI usted en su mandato. Mire querido, gobernar es elegir soluciones que favorecen a uno y que perjudican a uno. Si usted corta el tocino un poco más gordo para el lado de la gente flaca, tiene el lío con la gente gorda. Y si corta al revés, muy demasiado para los gordos, se hace pasar mal a los que están débiles. Y usted se tiene que mover en cierto equilibrio. Porque los que están gordos y son fuertes, si la ven muy negra, la sacan todas y después usted tiene menos para repartir. No es changa. Gobernar no es hacer lo que uno quiera, es hacer lo que se pueda. No me gusta un carajo el FMI. No me gusta un carajo. Ahora, yo no tuve que enfrentar esa dificultad en mi país. logramos en su momento pagarle y agradecerle los servicios y tampoco desafiarlo, porque ¿para qué lo vas a desafiar si no lo podés para mentir, nomás? Dejalo ahí. Pero más vale que nunca lo tengas que usar. Ese es el asunto. Pero no le echemos la culpa al fondo que ya sabemos lo que es de nuestras responsabilidades. siempre puede haber desgracias por las cuales uno tiene un agujero y tiene que acudir a cualquier cosa. También. Esa tragedia la suelen tener el gobierno. Pero yo no sé lo que tiene que hacer la Argentina y el problema de los argentinos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ninguna institución internacional no va a resolver los problemas de fondo que tenemos. Eso depende de nosotros. Tampoco no podemos pelear con el mundo. El mundo es como es, no como nos gusta. Entonces tenemos que cuidar los recursos.